Señoras y señores, lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Presentamos a ustedes, los que están para gladiar por el bando de los guapos, los rudos Ellos son, Espectrito primero y Espectrito segundo Amables amigos, a continuación, Pequeño Ninja Y el gigante de transistores, Mascarita Sagrada Como referee, aparece el señor Justicia, Pepe Pepe Tropicasas Bienvenidos sean a Matamoros, Tamaulipas Mi Matamoros querido Sí señor, sí señor No te podré olvidar Matamoros, Tamaulipas Venga mi dog Señoras y señores, hemos escuchado al discípulo más aventajado del querido Rigo Tobar El que le destrozaron, va a decir, ya me destrozaron la canción Saludos al queridísimo Rigo Tobar Bueno pues aquí, presentación de, ya lo habíamos tenido en otra ocasión Pero el Pequeño Ninja, está ahora en Matamoros Qué clase de calor Primavera, lloviendo En Matamoros, nadie lo podría creer Pero el bochorno que queda doctor Uff, esto con qué nos, qué suero nos recomienda Señoras y señores, vámonos directamente para una infusión Rivera Que nadie nos contenga Aquí tenemos señores y señores En este que es el escenario estelar el día de hoy a través de Televisa Este Pequeño Ninja que no quiere absolutamente nada Porque sabe que los discípulos de Rivera nacieron para ser perdedores ¿Qué pasó mi dog? Nada Espérense que ubiquen a este Ninja en Pequeño Ya vio, ya vio los pantalones nuevos del espectrito Son de dudosa procedencia Rivera Eran de alguien Aquí falluqueados, aquí junto En la siguiente cuadra O sea, ya en Browns, Texas Dices que en el Over There Del Over There Los fue a comprar y encontró su talla Porque mire Lo que sea de cada quien Ando echando abdomen en serio Ya le aprieta todo Qué clase de golpanazo se llevó Pequeño Ninja Se levanta este hombre Que tiene una máscara muy al estilo exactamente de estos grandes Pues son para, nacieron para vencer o morir Y con esa capacidad y esa característica quiere triunfar el Pequeño Ninja Vean nada más lo que está haciendo Y Mario Jiménez, Espectrito Se queda como diciendo Y este, ¿en qué clase de tlacoyería se detuvo? Porque anda muy inspirado Por lo pronto está juego de cuerdas Golpe de antebrazo Ya comenzó Espectrito a hacer de las suyas Y no me diga que no es guapo el Espectrito, médico ¿De dónde, de dónde, Rivera, por favor? Es un hombre que cuando se retrata la cámara truena Es malandrín de tiempo completo, Rivera Pues habría que... Habría que... Con o sin, o solito, solito ¡Alón, alón, alón! Solo pues Venga, mi querido doctor Está la gente gritándole al Pequeño Ninja Si vemos a Mascarita Sagrada Pues qué gran responsabilidad para este ninja Es el menos experimentado de los aquí reunidos Sin embargo, aprovechando la popularidad de programas de televisión El Pequeño Ninja Nace con los mejores augurios Gracias también a nuestros compañeros de Canal 7 Aquí de Matamoros Por venirle a poner todas las ganas del mundo ¡Échenle aire! ¡Uf! ¡Qué calor está haciendo aquí! Gracias, gracias Ya empezaron a llover las sodas Nada más dijimos que hacía calor Y muchas gracias Con su permiso Riquísimo y refrescante Esta soda Ya se enojó la gente Porque el espectrito no quiere gladiar Porque está yendo hacia atrás, doctor Pero son tácticas de los guapos para desquiciar a sus nenes Guapos de dónde, guapos de dónde, Rivera, por Dios Mientras amables amigos de la República Mexicana Esta es la forma como proyecta Este espectrito el continuador de la herencia de un grande de todos los tiempos Donde quiera que estés Toño Hernández Te recordamos con el cariño Que te supiste ganar Porque Rivera El cariño se gana Y Toño Hernández vaya que lo hizo Dejó huella perene Y eso es lo que más debe de tener orgullosos A sus familiares, a sus hijos Uno de ellos sobre todo luchando con el nombre del espectro En esta triple A Aquí al juego de cuerdas Proyección Ya está fallando espectrito segundo Se pega en la parte posterior del muslo Vaya que duele Vean lo que es Mascarita sagrada Qué agilidad tiene Hay que ver este condenado chaparro Que es buenísimo Aunque sea guacala de pollo La muñeca para la proyección Se lo lleva Y estas caray no son tijeras cortas Son ultra chaparras Por lo pronto están derribando al espectrito El salto del tigre Y la patada terrible Que también le está dando ya espectro Espectrito primero Mire Todo está bien Ñaca ñaca la muchaca parece decir Qué clase de calor se siente en este auditorio Y eso que tiene una parte descubierta ¿Verdad doctor? Pero no circula nada Ya la toalla está húmeda Ah gracias Gracias Muy amable Gracias doctor Sí ya aquí compartiendo el doctor todo Caray Ya sacó pastito vacilador Ah no ese no ¿Verdad? Todavía no Ese todavía no llega Por lo pronto tenemos la felpa Que le están dando Al espectrito El espectrito El auténtico y original La mascarita sagrada Y viene ninja Ya va por él Qué clase de patada con la zurda Ya quisieran los del atlante Meter así La pierna Por cierto Don Aníbal Ruiz me hizo favor El director técnico del Veracruz De mandarme una playera Del equipo De esas originales Pues le agradecemos mucho Y échenle ganas ya muchachos Puras vergüenzas Anda pasando uno Con esos carochos Y usted con el América Anda todo jodardo doctor Así es Así es Así es Rivera El auténtico Canciller De la rudeza De Minatitlán Veracruz Vámonos con este Que es espectrito El hombre que perdió La tapa Frente a la enorme Mascarita sagrada Aquí tienen ustedes A este que es ninja Un hombre que está llamado Para ser una de las grandes estrellas Y vaya Vaya proyección Sobre este hombre Cuando va a las alturas Vean como sale sobre la tercera Es un hombre Que ya no sabe Que ya no sé Que le diste Rivera Que siempre Siempre te están tomando Para ser Vean nada más Enorme Un poema Rivera Que esto no lo ves Con tu gente Que ya ni zapatos usan No es el estilo De los espectritos Doctor Por eso no usan zapatos Pero si Si están bien Lo que sea de cada quien No y que ya no volteen Porque van a decir Que yo les doy la táctica Y andan perdiendo Y van a decir Que soy un mal estratega Ah que clase de huracán Rana se acaba de poner Ninjita O el pequeño ninja Y no quiere ser menos Vean nada más Que ejecución Limpia Fina Gracias a talento Belleza Personalidad Y perdieron Los guapos Así no me gusta Que mal inicio Esto no es buen presagio Para una función Que debe de ser ruda El que empiecen Con esta primera caída Estos condenados Escuincles Los guacalá de pollo Ahí los tenemos Pero que festejan Si apenas va la primera caída Doctor Lo que tiene Verdaderamente indignado Don Raúl Villarreal Váyase usted A las piernas De Mascarita Sagrada Porque este Rivera Es un malandrín De tiempo completo Dice que tiene celulitis Como va a tener celulitis Rivera por Dios Vean nada más Si De donde celulitis Oye Si si Mira y nada más Se tiene que poner Vendaje especial Para que no se le note Porque se le Esparrama la carne Dice que tiene El síndrome De la cáscara De naranja Vámonos Vámonos A lo que es La repetición Bueno ahí la plancha Y el fallo Del espectrito Segundo El de la máscara Aquí veían Como se proyectaba Y que manera De proyectarlo Contra su compañero No creo que deba Estar muy contento Espectrito Y al segundo Con huracarrana Le están respondiendo Así concluía Las acciones De la primera caída Aquí estamos De regreso En este auditorio De Matamoros Tamaulipas Saludos a Ciudad Mante Donde también Ha venido afición De por allá Oye que gran estado Este nos decían Ayer en Nuevo Laredo Que también es Tamaulipas Que se hacen 12 horas En carretera Ciudad Victoria La capital Caray vaya que es Grande este estado Solo pues cuando Empieza uno a viajar Así con esa frecuencia Doctor La grandeza de México Es infinita Hay que saludar A un Tamaulipeco Ilustre A don José Zulaimán Changnón De Ciudad Victoria O de Ciudad Valles De Ciudad Valles De Ciudad Valles Un Tamaulipeco Que le ha dado Prestigio al estado Exacto A don Manuel Cabazos Lerman Señorón Así es que aquí Tenemos amables amigos A este que es Espectrito En lo que es La segunda Segunda Caída Rivera ¿Sabes quién anda Hablando muy bien De mascarita sagrada? Yo creo que anda Hablando La La élite Estadounidense Nadie Eso no es cierto Rivera Eso no es cierto De veras doctor ¿Quién puede hablar Bien de este chaparro Que ya le están Surtiendo a su farmacia? Es el mejor Rivera El mejor Deudor Porque le debe a todo mundo Eso no es cierto Arturo Demuestra Aquí tengo un valecito Una letra Que me firmó Y ahora ya no reconoce Dice a caray Johnny Escribirse Ya me anda queriendo Llevar al tazón De las rosas Al desfile De los mismos Que entra Don Anón En este auditorio En Matamoros Y por lo pronto Los espectritos Ya tienen el control Uno subido En las cuerdas Buscando Ahí al cubetero Que le haga justicia Porque el calor Está en serio Fuerte Se siente sabrosón Patadas ahora Por la espalda Le están Tundiendo A mascarita sagrada Pepe Casas Se ve imposibilitado De poder hacer Algo para defender La causa de los técnicos Lo único que está consiguiendo Es sacar al segundo espectrito Ya está el castigo A las piernas No, cuáles piernas A la máscara Le está queriendo Queriendo romper la tapa El pequeño ninja Entra Pero Pepe Casas Eso es equidad Eso sí doctor Nadie se queja Sacó a uno Y al otro también Pero aquí tienen En esta segunda Segunda caída Espectrito Que está hecho Un brazo de mar Es un hombre Que de esta manera Se comporta Es un hombre Que de esta manera Proyecta Este es el menor De la dinastía De los espectros Ante un hombre Que lo supera En todo Rivera En técnica En técnica En fortaleza En filigrana En sabiduría Luchística Este pequeño ninja Vean la forma Como somete Mientras tanto Aquí Arturo Rivera Está en el conciábulo Mandando recados Mandando recados Que recados Que recados Manda Rivera Por Dios Que aplique la estrategia Z24 Que es la que nos puede Llevar al triunfo Esa Z24 Verdaderamente Me tienes indignado Era que decir Que decir Que el querido Mascarita Trae sus vendas Para la celulitis Esta es inaudito Rivera Pero serio doctor Ya también tiene Como dirían las abuelas La reuma La reuma Por eso anda Todo vendado Aquí por lo pronto Espectrito segundo Toma Y está fallando Pequeño ninja Va al juego de cuerdas Se sube a las mismas Que hace Engancha de esta forma Con la filigrana Que tiene Un luchador De buenas características Pero no que muy ninja Ahorita le van a dar Su repasón Eso yo estoy seguro Eso no es cierto Estás equivocado Como siempre Rivera La Z24 Lleva ciertas indicaciones De Aniquilen al chaparro Este Vean nada más Ya está llorando Ya está llorando Ya está llorando Tú nene Arturo Está sudando Mire Cómo va a estar llorando Dice Yo cómo le puedo pegar Este chaparro Si es poca cosa Dame la mano Y no quiere dar la mano Ya ve cómo no está llorando Mascarita sagrada No confía En la palabra De este hombre Que opta Dice Yo ya me voy Y ahí va con los aficionados Quién sabe Ahí con quereres Y le dice a un niño Fíjate Mira la señora Cómo goza Dice tú Dame la mano Amiguito Dame la mano Y la señora Le dice que no ¿Qué te parece esto? Ya le dio la mano Niño educado Chaparro maleducado Mascarita sagrada Esto es verdaderamente Del es noble Rivera Esta es una falacia Vean aquí Cómo la fortalece No te mide Rivera No te mide Rivera Es que don Raúl Villarreal Sí se parece que tiene vendas Para la celulitis Es que Es que eres verdaderamente Inmedible Rivera Doctor Pero es que Pues ya sus males Ni modo Ya los tiene Yo qué culpa tengo Aquí espectrito Por lo pronto Se comió dos trompos De tacos Al pastor Eso se nota Enseguida Lo tiene listo Para un giro Y la manera De proyectar Está brava De parte Del espectrito Vamos por lo pronto A ver qué sucede Esto que hace Mascarita sagrada Es bonito En serio doctor Hay que reconocerlo Y va por más Ya lo toman Lo está pasando Y lo va a enganchar De esta forma Para que Pues le salió todo chueco Al espectrito Que no sabe ni de qué se trata Cuidado Qué clase de plancha Le acaba de aplicar Es impresionante Queda con la cara Hacia las lámparas Al pequeño ninja Lo tienen listo Para la rendición Vamos a ver Ahí se lo llevan A toqueespaldas Uno Dos Tres No que muy ninja Es marca Cháfex De eso ya me constaté Por lo pronto No dejan subir A Mascarita sagrada Yo creo que sus nenes Ya empezaron a Pensar en el retiro doctor Porque miren nada más Aquí lo va a poner Y Se va a dejar caer Y dónde Que no tiene Con qué verdad Uno Dos Tres Qué paso tan chévere Tienen los rudos Ganaron los guapos Médicos Escúchela Bucheo Rivera Escúchalo por favor No yo no escucho nada La gente está aplaudiendo La gente está aplaudiendo Está muy lastimado Amables amigos De la República Mexicana Vean nada más A este niño convencido Esto es aquí en Matamoros Tamaulipas Esta gente que ya se está Refrescando Miren nada más Cómo está Con saludo rudo Esta pequeña Desde pequeña Vivilla Vivillo desde chiquillo Reza el refrán Y aquí tenemos A la espera Como el ninja Y el vendado Para la celulitis Máscarita sagrada La repetición Este mortal Esta plancha Es espléndida Con un grado De dificultad 3.4 O lo que es lo mismo Pues es bonito Pero chafa Porque no funcionó A fin de cuentas Aquí mire Uno que muy ninja Hay espaldas planas Y castigo A las piernas De esta forma Está sonando El silbatazo Doctor Para qué Para que arranque La tercera 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 Caída Aquí Rivera Van a caer Aniquilados Como auténticas Moscas Con el insecticida Rivera Los técnicos Los técnicos No Los técnicos Son los mejores Ve nada más Gracia Presencia Talento Personalidad Canta usted Precioso Mi médico Bueno pues Saludos A Tenía un Chachachano Nuestro colega Pocopelo Pocopelo Para qué Quieres barbero Pocopelo Ah como no Usted es de la época Del chachachá Si como no Del Enrique Jorrin Amo y señor Del chachachá No me toque eso Porque ahorita Saliendo buscamos A ver Donde nos ejecutamos Unos 40 bailables De lo mismo Saludos a toda La familia cubana Al enorme Al enorme Gran representación De la isla Bella En la república Mexicana Enrique Jorrin Arturo Núñez Son los amos Que hicieron Bailar A Rivera Me bailaron Pero con la cuenta Allá en el malecón Rivera Esos no disparan Ni en defensa propia Bailé pero con la cuenta Ah por lo pronto El que está bailando También Es este pequeño ninja Un pequeño ninja Que está Verdaderamente sorprendido De lo que está sucediendo A él le platicaban Que era Pues la lucha mexicana Algo Facilona Y no sé qué tanto Nada Cuando vio que había guapos En la escena Ya empezó a pedir Su visa De regreso Espérame 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 Rivera ¿Cuáles guapos? No me digas Que este robusto Malandrín Está guapo Por Dios Arturo Guapo en el sentido Figurado de que es el mejor Que es macho Que es de a de veras No como esos chillones De sus técnicos Médicos ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es guapo? ¿De dónde es valiente? Esto no me digas Que es sinónimo De valentía Rivera Vámonos Se quitó Oye ¿Por qué se quitó Doctor? Si le iban a pegar Yo estoy en desacuerdo En eso De que se anden quitando Pues se deben de dejar Golpear Para eso nacieron Los luchadores técnicos Y aquí Pues no más que pasos Ninja quiere bailar Un oso Pero sabroso Y no lo está consiguiendo Por lo pronto Tenemos en la escena Como el pequeño ninja Sujeto de nuevo ¡Oh! Ya lo volvieron a equivocar Se enoja el espectro Bueno Hasta en eso Están a mano Ya lo toma el pequeño ninja Tercera caída Con unos luchadores Que son muy espectaculares La rapidez del luchador De los minis Es impactante Una vuelta de campana Y pide el apoyo Pequeño ninja Vea nada más O estará Estará con piales Así Se acordaría Miren nada más La familia Que hermosura Que vengan los pequeños A divertirse Con la familia Patadas voladoras Que proyectan Hacia afuera Del encordado Vamos a ver Pequeño ninja Da el relevo No, no se atreve a volar Ahí va Para que se me quite Lo trompudo Y aquí lo tienen Tope entre segunda Y tercera La gente se emociona Falla espectrito El original y único Vamos a ver Que hace mascarita Que giro ¡Oh! Para llevárselo De esta forma A toque de espaldas Uno Dos No No doctor Si Rivera Como no Si como no En la repetición No, no, no No empieza Rivera Por Dios Hay un robo en despoblado Ese no es robo Rivera Por Dios En la repetición Va a ver como Una mano de mascarita Sagrada Hace que se rompa Cualquier contacto Con la lona Que bárbaro Los tuvieron que ayudar Doctor Cuanto le mandó Usted a Tropicasas Lo que es increíble Tuvo que sacar El orgullo mascarita Para que sigas diciendo Que tiene vendas Para la celulitis Y la reuma No es cierto Rivera Como no Vamos a la repetición Porque yo la verdad Como Santo Tomás Fíjense en uno De las manos De mascarita Esto es perfecto Pero aquí va Mire Ahí está Ah no era la peluca Perdón Me retracto Ganaron bien Sus nenes Doctor Espero que te retractes Y que salgas bien En la foto Rivera Un retrato De perfil Bueno pues Televisa presente En las retractadas De Rivera En Nuevo Laredo En Matamoros Perdón